Y ha generado que le busquen la vuelta de tuerca a la cosa, ideando estos nuevos dispositivos. Ahí queremos llegar, porque ya habíamos tocado el tema para concientizar, pero nos quedaba pendiente, en uno de los últimos contactos con especialistas, el tema, porque también lo proponían algunos oyentes, del cigarrillo electrónico. Y una frase que está bastante instalada en grupos de padres, de madres, por ejemplo, del cole, el que aparece con el cigarrillo electrónico y de repente dice, no, pero si no hace daño, ¿sabés que te hace bien? ¿O no te hace tanto daño como el tabaco? ¿Es así o ya hay datos que lo comprueban que es todo lo contrario, Rosa? Bueno, primeramente, no es sano. No es sano, ok. O sea, pensar que es absolutamente sano y que no hace ningún tipo de daño es una... Error. Es un error. Bien. Sí tiene, por supuesto, menos tóxicos que el cigarrillo común. El problema de todo esto es que sí contiene nicotina, mantiene la adicción a la nicotina. Sí. Si no lo colocan, la nicotina, y esto es relativo porque como está prohibido, no podemos saber qué contienen realmente los líquidos. Claro. Digamos que lo que hace es mantener algo que es la adicción psicológica, que es todo lo que tiene que ver con lo gestual del mano boca del cigarrillo. Sí. Y favorece que haya recaídas al cigarrillo común y en muchos casos el uso dual. O sea, que sigan fumando cigarrillo común en menor medida alternándolo con el cigarrillo electrónico. O sea, que el que va, el cigarrillo electrónico, porque alguien le dijo, mirá, usalo porque con esto dejás el cigarrillo por completo, es difícil. No, no es real, no está aconsejado para dejar de fumar. Ok. De ninguna manera, lo que hay que hacer es dejar absolutamente todo tipo de consumo de tabaco. Sí. O sea, que el cigarrillo electrónico no reemplaza el consumo del cigarrillo común. Claro. No, hay una, la reducción de daño no existe, es una falacia realmente. Sí. El ser humano está preparado para respirar aire puro. Cualquier otra cosa que introduzcamos en nuestra vía respiratoria, a la larga produce daño. La ANAD en su momento sacó un comunicado que los aerosoles del cigarrillo electrónico contienen tóxicos y compuestos cancerígenos. Es verdad. En realidad hay una serie de sustancias que si bien son sustancias naturales, y ahí es donde se engaña la gente, cuando se produce el calentamiento de esas sustancias, producen tóxicos. Yo le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Muy bien. Ustedes se acuerdan de la famosa media sombra de cromañón. La media sombra, cuando uno la usa en casa, en la terraza y demás, no produce ningún daño. Pero cuando eso se calentó, produjo ácido cianídrico, que es lo que produjo la muerte de la mayoría de los chicos. Sí. Entonces, muchos elementos que nosotros usamos en nuestra vida diaria, que incluso algunos arguyen son comestibles y es real, cuando uno lo somete a altas temperaturas, como es el caso de los vaporizadores, los cigarrillos electrónicos, se convierten en sustancias que son dañinas para el organismo. Claro. Bueno, es un buen mensaje para este día y cuánto hay todavía, se hizo mucho, pero también mucho más para trabajar sobre el tema, seguro. Sí, muchísimo, porque bueno, está prohibido en la Argentina, todos sabemos que perfectamente libre se vende en cualquier kiosco. Sí, totalmente. Hay que comenzar a sancionar la venta, porque esto entra como contrabando, es un contrabando que se está permitiendo vender legalmente. Va, legalmente, libremente, no legalmente. Y meterse en la cabeza para aquel que quiere dejar el tabaco o el cigarrillo, que este no es el paso para hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es lo que es fundamental como información. Rosa Esteban, gracias por la comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes. El atajo a la información que siempre tenemos para reflexionar en cada día y con especialistas, nada más y nada menos que la coordinadora de sección tabaquismo de la Asociación Argentina de Medicina. Y en este atajo a tanta información, después de haber la actualidad y de algunos servicios intelectuales, también nos damos tiempos para reflexionar. En el Día Mundial sin Tabaco, el Día Especial para Concientizar a los Fumadores de que dejen de fumar, para felicitar, si tenés alguna hora y que dejó de fumar hace tiempo, para desterrar algunas frases que a veces escuchás cuando alguien tiene un cigarrillo electrónico y dicen, es mejor, sí, olvídate. No hace tanto daño. No hace daño directamente. ¿Será así? La sumamos a Rosa Esteban, coordinadora de la sección tabaquismo y epidemiología de la Asociación Argentina de Medicina. Gracias por la comunicación. Rubén Suárez lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Bueno, primera reflexión en este día, Día Mundial sin Tabaco. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, primera reflexión, felicitar porque la gente ha tomado conciencia, cada vez se fuma menos. La última encuesta nos está dando un 22% de tabaquismo en Argentina. No está tan bien visto fumar en lugares cerrados. La gente ha empezado a quejarse o manifestarse cuando alguien lo hace. ¿Cómo se logró, Rosa, eso? Qué difícil que era antes ir con la familia a un restaurante y cenabas o almorzabas o te tomabas un cafecito y era la pelea de todos los días decir al que estaba al lado pero me dejas comer, vas a fumar afuera un rato y era la pelea de todos los días. Exacto, sí, bueno, fue años de lucha, de pelear contra los molinos de viento y, bueno, de educar y concientizar a la gente. Eso, por supuesto, no solo sucede en Argentina, sucede en todo el mundo. Claro. Si bien los números del tabaco todavía son importantes, no hay que descuidarse, hay que prestar mucha atención a las patologías relacionadas. Bueno, hemos logrado que disminuyera el número de tabaquistas, lo cual, obviamente, ha generado un déficit en las ganancias de las tabacaleras y, bueno, es fin de probability de la esperanzaун Gimp Brasil. Y, bueno, pues, vamos a ver, Gracias.